Me traicionan, así es la vida sube y baja y a veces hay que perder Pero tampoco hay que humillarse Hoy se los digo mis amantes, mis bandidas, conmigo se van a joder ¡Alexis Escobar! Yo no lo niego que muchas me han lastimado y muchas veces me dan ganas de beber Pero tampoco es que me vean arrastrado como una chancla derrotado ante sus pies Si me enamoro, me traicionan, así es la vida sube y baja Y a veces hay que perder Pero tampoco hay que humillarse Se los repito mis amantes, mis bandidas, conmigo se van a joder Si me enamoro y me traicionan, así es la vida sube y baja Y a veces hay que perder Pero tampoco hay que humillarse Hoy se los digo mis amantes, mis bandidas, conmigo se van a joder ¡Alexis Escobar! Así es la vida, es la nueva canción ¡Alexis Escobar! ¡Alexis, bienvenido a su casa! ¡Qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros! ¿Cómo está? No, Sargento, un saludo especial para ti, hermano Para toda la gente que está siempre conectadita de la Radio Policía Nacional Muy contento de estar nuevamente acá Saludando a toda nuestra gente de Nariño Porque esto no es solamente paso Cogemos, hermano, cada rincón del departamento de Nariño Y muy contento de poder ir a la gente No, y sí, sumado a eso, Putumayo y parte del Cauca Que también es un público fuerte el que nos escucha en esos sectores Esta madrugada, esta mañana veníamos escuchando casi desde el bordo, ¿cierto? Desde el bordo Cauca Y eso es como un cañón Entras como por dentro de un tubo, hermano Acá nos lo felicito por eso No, muchas gracias a ustedes También porque programar buena música Y obviamente la música ustedes hacen que en estos departamentos nos escuchen Porque sin duda alguna lo que la gente escucha son éxitos Y entre ellos la música suya No, muy agradecido, Sargento Ahorita lo que se está haciendo es un trabajo Sin quitarle las botas, con la camisa puesta Todos los días recorriendo este país que es tan hermoso Bueno, ahorita estamos enfatizando el tema acá en el departamento del Cauca, Valle y Nariño Hay un trabajo más fuerte tratando de llegar a cada rincón de esta zona Con un equipo de trabajo que siempre venimos trabajando de la mano con ustedes Que son los que nos dan la oportunidad de estar dirigiéndonos a toda nuestra gente Toda la gente que es amante de la música popular Enfatizando hoy en Nariño Yo creo que ya en menos de un mes hemos estado acá dos veces Haciendo promoción, trayendo nuevos objetivos Trayendo nuevas propuestas para que la gente escoja Y pues afortunadamente con un referente bien grande como es la Santi y la Diabla Que se pegó muy fuerte en todo el país Que acá todavía nos damos cuenta que sigue sonando Porque mucha gente lo ve uno en la calle y lo identifica Es como ve El de la Santi y la Diabla, él es Alexis Escobar El que canta la Santi y la Diabla Desde ahí por ahí se le va uno metiendo No me da la talla, que le dice yo No vuelvo a beber Y hoy estrenando aquí Así es la vida Y también bueno Y también vamos a dejar algunos siis también Para que la gente tenga la oportunidad De llevarse esta buena canción Así es la vida ¿Cómo nace esta canción Así es la vida? Bueno, por supuesto Tenemos que venir con las manos llenas de disco hermano Para dejarle a toda la gente que es amante de la música Alexis Escobar, traerle el CD para que se lo lleven para su casa Los que no pueden a veces descargarla de las plataformas digitales Porque en todas estamos a la vanguardia Pero siempre hay gente que le gusta todavía Tener su disco en su casa Tener el disco en su carro Y con autógrafo mejor Claro, por supuesto Siempre Y señalando los éxitos Más todavía Así que Siempre traemos los discos Y bueno Afortunadamente es algo que No se ha perdido todavía Porque mucha gente Piensa que porque la tecnología llegó Ya los discos no se usan Y es mentira En estos momentos con No me da la talla Se han repartido ya más de 50 mil discos A lo Digamos en lo largo de esta promoción Y no puede quedarse el departamento del Nariño Y mucho menos la red policía nacional Sin un disco para entregarle a sus oyentes ¿No? Este tema Está gustando Se mantiene todavía No me da la talla Es un tema muy bueno también En el cual la gente se identifica mucho Tanto hombres como mujeres Claro Bueno, yo creo que Después de De la Santa y la Diabla Que se vino un éxito Como que les hice yo Que se pegó muy fuerte también En departamentos como Boyacá Como Antioquia Cundinamarca Ahorita de pronto en algunas zonas Perdón Del Cauca y del Valle Viene sonando también Se sostuvo también fuertemente Cuando entró No me da la talla Que es la última canción que se lanzó Antes de Así es la vida Que sonó muy fuerte Ya son más de dos millones de visitas En las redes sociales Y que afortunadamente Sigue sonando Está digamos También muy prematuro El hecho de saber que se lanzó Este mismo año Pero teníamos que sacar otra canción Para mostrarle a la gente Lo que estábamos haciendo Y pues ahí tenemos Así es la vida Porque es que Así es la vida Sargento A veces sube A veces baja A veces gana A veces se pierde Entonces yo creo que Es una canción que va a caer En el dedo de mucha gente Así es la vida Muchas veces ha ganado usted Y me imagino que también Como todo gran artista Se ha perdido Tanto en el amor Como en diferentes cosas ¿No? Bueno El amor yo creo que pierde todo el mundo Pero yo creo que el solo hecho De usted levantarse Y poder respirar Poder vivir Ya ganó todo Entonces Lo más importante en estos momentos Después de que tenga vida Papi Lo demás se consigue Ahorita lo que hay es que Hay que trabajar Agradecerle a Dios Y hombre Seguir visitando Todos los medios Y toda la gente Alexis Escobar Hemos tratado de hacer El No, no Pero Jefferson Zamora Si lo sabe Venga Jefferson A ver Jefferson A ver A ver Diga, diga No, no sé si salga Pero a ver Algo así como que Alexis Escobar A ver Qué sentimiento Le pone el hombre No, no, no Los padres No lo quieren escuchar Ahí está No, no Si se puede Créalo Créalo Si se puede Alexis Escobar No, no No Voy a seguir ensayando Oye, si muere la risa Oiga Aprende más para que eso A ver El no lograr toda la vida Yo aprendí a la vida una vez Diga Alexis Escobar Sí, no Ha estado ensayando mucho Sí, sí, sí Lo veo bien hermano El hombre estaba ensayando mucho Dijo No, la próxima vez que venga Lo voy a sorprender Ya, ya No, claro Me sorprendí hermano Qué sorpresa me llevé Yo también lo sorprendí Porque nada Nada que hoy Nada, nada No, pero eso creo que Cada quien tiene su tema hermano Y yo Hay cosas que Que uno hace Que nadie puede hacer Hay gente que Que hace cosas Que uno no puede hacer Y son cositas Bobaditas Como dice uno Por ahí que Se le meten a la A las canciones Para adornar un poquito Y esto Esto me parece muy gracioso Porque sobre todo Los niños Los niños son muy Muy contentos Cuando les hace uno la risa Cuando Cuando escucha una canción Con la risa de Alexis Escobar Y creo que cualquier chiclecito Que sirva Para que la canción se pegue Pues funciona, ¿no? Gusta mucho Siempre Siempre Le han hablado Le han hablado del saludito Siempre De la risa Si, en muchas partes En muchas partes Donde llegan Bueno Alexis Como es que se dice A ver, como es Que grite a ver En muchas partes Nos ha pasado Y venga Enfoquémonos en la canción Compadre Venga, estamos lanzando Estamos lanzando lo nuevo Pero mentira Que eso hace parte del proceso Y uno tiene que estar Siempre dispuesto a todo Perfecto Bueno, esta canción ¿Quién la escribe? Bueno, es una canción De mi autoría Una canción que En algún momento hice Con la compañía De un amigo Se llama Luis Úsuga Pero bueno La canción en este momento Ya es una canción Que se hizo en la voz De Alexis Escobar Que afortunadamente Lleva apenas 15 No, 8 días De haberle lanzado El video oficial Y ahorita ya son casi 250 mil visitas Que lleva Orgánicas Totalmente naturales Para lo que Le digo pues que Nos gratifica mucho Poder saber Que la gente está Buscando el canal De YouTube Alexis Escobar Enamorándose De los nuevos videos Y pues una canción Que tan poquito tiempo Ya está gustando Entonces Hay que seguir metiendo La ficha Como siempre decimos Los contactos Instagram ¿Dónde lo pueden seguir? Bueno, en Instagram Sargento Estamos como Alexis Escobar Oficial Sencillito Alexis Escobar Oficial Ahí estamos todo el día Montando fotitos De donde estamos Para donde vamos De donde venimos Todo lo que hacemos Para que estén más conectaditos Conmigo Alexis Escobar Oficial Nuestra página www.alexiescobar.com Ahí pueden descargar La música Las pistas Los videos Todo totalmente gratis Y bueno En adelante Todas las plataformas digitales iTunes Diesel Spotify Ahí estamos Siempre a la vanguardia Y tenemos algo bien bacano Sargento Tenemos un número De whatsapp Que está disponible Para Hay gente que de pronto En las veredas No tiene El suficiente internet Para poder Descargar las canciones ¿No? Entonces nosotros Tenemos un número De whatsapp Donde usted manda Un mensaje De whatsapp Diciendo Quiero la música Alexis Escobar Inmediatamente Se le mandan Las canciones Totalmente gratis No tiene que pagar No tiene que descargar Simplemente manda Un mensaje De whatsapp Al 320 964 2218 Otra vez ¿Se lo aprendió? 320 964 2218 Manda un mensaje De whatsapp Quiero la música Alexis Escobar Y pum Ahí le llega Gratiniano La santa y la diabla ¿Qué les hice yo? No me da la talla Así es la vida No vuelvo a ver Mordicho Los temas Que hemos venido Trabajando hasta ahora Bueno Si alguien dice Quiero la risa ¿Se va también La risita o no? Ahí va la risa también Es más La vas grabada Aquí en la radio Policía Nacional Para que de ahora En adelante Cada que ustedes Quieran Mandársela a alguien De una vez No ¿Saben que tenemos Que grabar? En este tema No me da la talla Dice La que me gusta Entonces ahí Usted va a decir Radio Policía Nacional Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Hay que dejar eso cuadrado Y una vez hemos dicho O se pega o se quema Pero vamos a pegar Alexis Escobar Muchas gracias por estar En su casa Radio Policía Nacional Hoy Lo notamos más tranquilo Para hablar Estamos calmaditos Sí Creo que es el sueño Hermano Creo que es el sueño Fueron 18 horas viajando Lo vimos por carretera Conociendo toda esta zona Las anteriores veces Pues de pronto Nos demoramos un poquito Y comernos Pero hoy Quisimos hacer varias pausas Conocer muchas zonas Y afortunadamente Nos cogió La entrada Pasto de día Que hay unos paisajes Muy bonitos Entonces contento De lo que está pasando Y obviamente Trabajándole a eso Aprendiendo un poquito Cada día uno aprende Un poco más Y si me dicen Hay que hablar Un poquito más pausado Un poquito más suavecito Pues yo creo que estamos En la labor Claro que a veces Se me enclocha la vaina Y arranco otra vez Ahí para arriba Alexis Escobar Con su B tema Así es la vida Así es la vida Algo que haya inspirado Esta canción Pues usted nos comentó Algo fundamental Que usted No es que así es la vida Bueno yo creo que Siempre Siempre hay que levantarse Con el pie derecho Si el pie Si levanta con el pie izquierdo Haga de locu Y volvase a parar A veces en la vida Se gana Se pierde Como te decía ahorita La vida sube A veces baja Hay momentos En los que no son Perfectos Como los quisiéramos Pero la vida Si es perfecta Entonces hay que sonreírle A la vida No permitir que los problemas Nos agobien Creo que en algún momento Se me inspiró Algunas de estas palabras Que le acabo de decir Y arranqué con La composición de esta canción Así es la vida Es una canción Que está nuevecita Que la tienen que ver Y que El video Porque es un video Que imperdible Y que sigan programando La canra de Policía Nacional Venga Hay algo Sargento bacano Esta vez nos vinimos En la buseta De Alexis Escobar Una buseta Que está brandeada Pues por todos lados Así que Todo el que vea la buseta En la calle Se puede tomar una foto Con la buseta Me etiquetan Y le regalamos Un kit de Alexis Escobar Gorra Afiches Y de Alexis Escobar Para que nos lleven para casa La buseta está rondando Por toda la ciudad de Pasto Así que donde la vean Párenla Tómense la foto Etiquete Y pida el kit Excelente Alexis Vamos a estar muy pendientes También de sus redes sociales Así que Una vez más ¿Dónde lo podemos seguir? Bueno Recuerden Alexis Escobar Oficial Nuestro Instagram Nuestra página Para que descarguen todo Totalmente gratis Desde las canciones Hasta las pistas www.alexiescobar.com iTunes Deezer Spotify Alexis Escobar Y recuerden Que tenemos un número De Whatsapp Para todos los que están Ahí conectaditos También ¿Ese es Facebook Live O Instagram Live? No Facebook El Facebook Live Saludito para todos Recuerden que Estamos en Instagram Como Alexis Escobar Oficial Y el número de Whatsapp Manda un mensaje Quiero la música Alexis Escobar Totalmente gratis Le llega El número es 320 964 964 22 22 18 Facilito ¿Sí o no? 320 964 22 18 Usted le escribe en tan Quiero música Lo escuché en Radio Policía Así es Quiero la música Alexis Escobar Lo escuché en Radio Policía Nacional Y de una Gratiniano Como nos gusta Excelente Digo un amigo mío Así De cachete Tiene que filmar eso Para que vea Cómo es que es Alento Así Así Esta vez no le sonó De cachete Bueno Alexis Gracias Realmente es un placer Siempre poder hablar con usted Bueno Jairo nos dio Algunos truquitos Para el manejo de la voz ¿Cuáles son esos truquitos suyos? No Yo creo que el descanso Es importante Cuando se da la oportunidad Descansar bastante Y bueno Yo creo que Uno siempre Un futbolista No puede salir a la cancha Y calentar Cuando vayan a cantar Pues calienten Es lo más importante Descansar Calentar Y de ahí para allá Hermano Pues que sea lo que Dios quiera ¿No? Hay muchas personas Que lo ven a usted Como uno de los grandes Y quieren seguir sus pasos Recomendación para ellos Bueno La recomendación más importante Para todas estas personas Es no dejar de soñar Yo le digo que Yo grabé mi primer canción En el 2005 Ya son 13 años Y en ese momento Estaba ilusionado Soñaba Cuando llegó el 2006 2007 2008 Y no pasaba nada 2009 2010 Nada Uno llega un momento Donde fallece Yo creo que lo más importante Es que no permitir Que eso pase No dejar de soñar No quitarse las botas Seguir trabajando Que yo creo que Dios siempre le da a uno Según la proporción De su entrega Entonces Según lo que usted entrega En su trabajo Es lo que va a recibir ¿Qué permitió ¿Qué permitió que usted No declinara En sus acciones? Yo creo que es la confianza Que me tenía En mí mismo La fe que tenía En Dios Siempre confió En sus promesas En algún momento Me prometió Que el éxito Iba a llegar a mi vida Y pues Tenía que esperar El tiempo de Dios Muy diferente al de nosotros Entonces no es cuando Nosotros queramos Se demoró un poquito Pero afortunadamente Llegó un éxito muy grande Que fue a nivel nacional Como la Santa y la Diabla Y pues de ahí Para allá muchos éxitos Más que se han venido Pegando en muchas zonas Del país Alexis Bendiciones Gracias por estar con nosotros Sabemos El corre-corre De la gira mediática Que tiene usted El día de hoy Agradecemos estos Valiosos Grandes Minutos Que está con nosotros Muchas bendiciones Alexis No, para ustedes Manu Muchísimas gracias Por la oportunidad Que nos dan Siempre que Tocamos la puerta Pues nos la abren Nos abren sus micrófonos Y saben que La correría que hacemos Siempre es bastante larga Entonces es muy grato Poder llegar hasta acá Y que nos reciban Siempre con los brazos abiertos Dios le pague Recuerde que yo hago parte También de esta institución Hermano Con mi familia Entonces contento Y agradecido con la policía No solamente en Pasto Especialmente en Pasto Pero si no en todo el país Donde la radio policía nacional Siempre nos abre las puertas Su papá fue policía, ¿no? Es, todavía Ya son 22 años de carrera Con la ayuda de este año Ya Lo traemos en la casita Excelente Pero bueno ¿Y su papá qué le dice? No, que yo y loco ¿Sí? En la casa siempre Cuando arrancamos este proyecto De pronto no creían mucho Siempre me han apoyado Mucho en cualquier proyecto Que yo haga En cualquier negocio Que emprenda En cualquier cosa Pero siempre llega un momento Donde dice Bueno, ¿por qué no se pone a trabajar? Haga algo productivo Haga algo que valga la pena Pero afortunadamente Después de que De que logramos conseguir Acariciar un poquito ese éxito Con la Santi y la Diabla Pues se van dando cuenta Que listo, funciona Es trabajoso Es difícil Pero cuando funciona Pues vale la pena alcanzarlo Bueno, ¿y los compañeros Que le dicen a su papá Cuando él dice No, no Es que vea Él es mi hijo No, yo he estado en muchas partes En algunas estaciones Cantando para la policía Mi papá de pronto Estuvo en En San José del Guaviare Estuvo en Echí Estuvo en Cisneros Y siempre que tenía Una fiesta de la madre Pues ahí No, tranquilo Que el hijo mío viene Allá estaba yo cantándoles Muchas veces En muchas partes Hemos estado En el batallón también De la Guardia Presidencial En Bogotá Muchas veces Con el Ejército Hemos hecho también Cosas muy de la mano Yo creo que siempre He hecho parte Como de esa institución Independientemente De las fuerzas militares Que hayan acá en el país Pues me enorgullece Poder hacer parte Así de lejitos Con las fuerzas militares Pero bacano Que siempre De una u otra manera Pues me han apoyado bastante Excelente Alexis Gracias por estar con nosotros Por compartir siempre Y por tenernos siempre pendiente En todos sus comentarios En sus redes sociales Muchas bendiciones Y que le siga yendo muy bien Y Así el éxito Amén Que así sea Pues Alejandro Dios le bendiga Saludo especial Parcerito Jefferson Ahí como es que es Alexis Escobar La tiene clara La tiene clara Saludito especial Para toda la gente Que está ahí en redes Recuerden que aquí está Alexis Escobar Cantando música Para el pueblo Y bueno Recomendarle mi nueva canción Así es la vida Lo último de Alexis Escobar Bueno Alexis Muchas gracias Por estar con nosotros Un abrazo grande También para Para Camilo Que ha estado muy pendiente Promocionando su música Que suene Y demás Y aquí está vos Así es la vida Alexis Escobar Gracias Alexis Un abrazo Dios los bendiga Yo escucho Radio Policía Nacional Me gusta más No me preocupo Por las cosas De esta vida Ni por plata Ni por penas De amor Si hay deseo